Elvia Carrillo Puerto, sufragista. Buenos días, ¿cómo están? ¡Buenos días, maestra! Esta semana vamos a ver el tema de las sufragistas. Perdón, maestra, ¿cómo dijo? Sufragistas. Son personas que lucharon porque las mujeres tuvieran derecho a votar y ser votadas en elecciones de cargos públicos. Pero si las mujeres sí pueden votar, maestra. Ahora sí, pero antes no. Por eso vamos a ver este tema tan interesante, porque las mujeres tuvieron que luchar por tener ese derecho. Mis papás me dicen que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos. Así es, Eduardo. Hoy vamos a contar la historia de una de las principales sufragistas, Elvia Carrillo Puerto. ¿Dónde creen que nació? ¡En Toluca! ¡En Pachuca! ¡En Pachuca! ¡Toluca! ¡En Yucatán! Muy bien, ¿cómo lo sabes? Pues, porque mi aburita es de Yucatán y me contó que la calle donde vivimos se llama Felipe Carrillo Puerto. Es el nombre de un gobernador de Yucatán y se apellida igual que Elvia. Mira, qué coincidencia. Pues sí, a Elvia Carrillo Puerto se le conoce también como la monja roja del Mayab, por su orientación socialista, un tema que veremos más adelante. Entonces, como su hermano fue gobernador de Yucatán, Elvia se postuló como candidata a diputada local y resultó electa junto con Beatriz Peniche, Raquel Cid y Rosa Torre. Pero mi abuelita me contó que mataron al gobernador. Así es. Entonces, Elvia se refugió en la Ciudad de México. Es muy importante que recuerden que Elvia Carrillo Puerto tuvo una participación importante en el feminismo mexicano, mediante la creación de ligas de obreras y campesinas. Maestra, ¿todo eso va a venir en el examen del viernes? Sí, así es. Y también anoten en sus cuadernos que Yucatán fue el primer estado en garantizar a las mujeres sus derechos políticos. ¿Saben? Muchas mujeres lucharon para lograrlo. A ver, atención niños, atención. Anoten en sus cuadernos. El 17 de octubre de cada año se recuerda en México como el día que las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser votadas. Esta fecha también va a venir en el examen. ¡Qué bonita historia! Se lo voy a contar a mi abuelita. O... a lo mejor ella se acuerda. Maestra, ¿cuándo es el examen? ¿También tenemos que estudiar lo de la semana pasada? Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA.